Este es el mundo que soñamos, este espacio que hemos generado desde Onda Uned para explorar cómo será el mundo después de que pase la crisis del COVID-19 y uno de los temas o uno de los elementos más importantes a explorar en esta nueva realidad que vamos a tener es el régimen municipal y precisamente por eso ampliamos nuestro contacto con las diferentes regiones del país, tres de cada cinco programas semanales los estamos generando desde las regiones y es por eso que hoy hacemos enlace hasta la región Huétar Norte con el compañero José Soro del CITES del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica para la Educación a Distancia José Soro, así que hacemos el pase hasta la región Huétar Norte y es que la municipalidad es muy muy importante para nuestro desarrollo, para nuestra vida porque es justamente la municipalidad la que regula la gran mayoría de los aspectos de nuestra vida cotidiana, es el gobierno en nuestro territorio y por eso contactamos con José Soro que tiene una invitada muy especial. Muy buena Sebastián, muchas gracias por este espacio en el mundo que soñamos, una casa en Onda Uned y agradecerle de nombre de parte del CITES este momento para poder conversar con gente de la región Huétar Norte como Isaura González Salas, la invitada de hoy, a quien le doy la bienvenida. Buenas, Isaura. Hola, saludos Sebastián y José, muchísimas gracias por este espacio y de darme la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, Isaura. Con Isaura vamos a conversar de temas de la gestión municipal en tiempos del COVID. Ya lo decía Sebastián, bueno, la contingencia por el COVID-19 ha tenido una movilización enorme de todas las fuerzas, digamos, del país y las fuerzas estatales, especialmente las autoridades sanitarias, pero ustedes más que nadie conocen todo lo que ha surgido con la coordinación interinstitucional, Fuerza Pública, Ministerio de Salud, CAJA, nosotros como universidades públicas, todos haciendo, digamos, cumpliendo un rol, un aporte, digamos, para salir de esta crisis sanitaria. Y hoy queremos conversar en profundidad sobre cuál es el rol de los gobiernos locales. Y para eso tenemos a Isaura, quien es licenciada en psicología, es investigadora y extensionista del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la Universidad de Sata a la Distancia. Ella está destacada como coordinadora territorial en la región Huétar Norte. Le toca, digamos, trabajar y articular con las municipalidades de esta región. Y bueno, coordina procesos formativos con autoridades, así como la ciudadanía, en temas de gobernanza y muchas otras temáticas y aportes que hace de articulación, no solo con los gobiernos locales, sino también de interacción entre la universidad misma y los gobiernos locales, que es algo muy importante. Entonces, con Isaura vamos a conversar de estas temáticas para que la audiencia, Isaura, tenga esa noción, ¿verdad?, de cuál es el papel y cuál es el rol que cumple la municipalidad, que como decía Sebastián, es la institución que nos incide y nos impacta en el día a día, los servicios que disfrutamos en nuestras casas y ahora que estamos en confinamiento, la municipalidad es la gran responsable de muchos de esos servicios, ¿verdad? Y cuál ha sido entonces la acción, más allá de esos servicios, la acción y la coordinación, la gestión en general respecto y frente a la contingencia del COVID-19. Entonces, Isaura, poder empezar por ahí como una consideración general de cuáles son las potestades de los gobiernos locales frente a una crisis como la que estamos viviendo del COVID-19. Gracias, José. Sí, efectivamente, el gobierno local es quien es la encarga de la administración de los intereses de la ciudadanía y los territorios. Con esta gran responsabilidad que indica el Código Municipal, se desprenden un montón de funciones, ¿verdad? Para indicar que la municipalidad es un cuerpo colegiado, mal llamado, o en algunos términos es un organismo de fronte, tiene dos cabezas, dos poderes, ¿verdad? Es un cuerpo administrativo liderado por la alcaldía y uno que lo lidera el Consejo Municipal, que es la parte política. Digo mal llamado porque a veces el término para algunos es bien utilizado, de fronte, otros, pues hay diferencias de criterios, ¿verdad? Pero es la forma de administrar, ¿verdad? Dos instancias, dos tomas de decisiones, una política, una administrativa. Y a partir de ahí es la toma de decisiones de todos los intereses de nosotros y de nosotras, ¿verdad? El tema de la regulación de los servicios, no es solo el tema de la recolección de residuos, ¿verdad? Si no es un conjunto de acciones que los gobiernos locales están llamados a hacer y que han estado activos durante el proceso de atención de la emergencia, ¿verdad? Al igual que otros servicios que se mantienen, como los servicios de salud, de seguridad y demás, el papel de las municipalidades ha sido fundamental en toda la atención de la emergencia. Y otra de las potestades que se establece en la ley 8488 con la ley nacional de emergencia, situación de riesgo, se le da una potestad específica en el tema de la articulación de los territorios o de los cantones, y es la instauración de los comités locales de emergencia, los cuales están liderados por la alcaldía o una persona representante que está de signo. Y a partir de ahí empiezan las coordinaciones en los cantones con las diferentes instituciones para la toma de decisión, va a tener la redundancia en cada cantón. Esa era muy importante eso de que usted nos mencionaba de la característica dual, ¿verdad? De la municipalidad. A veces mucha gente tiene, digamos, como la noción de que el alcalde es una especie de poder absoluto, ¿verdad? Quien toma las decisiones en la municipalidad y es un ente de dos, ¿verdad? El otro es el consejo municipal. Y entonces, un poquito para cómo esa diferencia se puede plasmar en las medidas. Y es ahora, digamos, el consejo municipal puede tomar decisión, qué tipo de decisiones y hasta dónde llega su, digamos, su poder o su accionar, su potestad. Y posteriormente, en la otra parte, la alcaldía, ¿verdad? ¿Qué decisiones puede tomar el alcalde y hasta dónde llega ese poder en todo el marco, digamos, normativo y lo del accionar de administrador del territorio, que es lo que tiene el gobierno local, según lo que usted ha explicado? José, funciona similar como el gobierno central, ¿verdad? Donde tenemos a la asamblea legislativa y a la presidencia, ¿verdad? Recordar que el gobierno local es como inversión del gobierno en chiquitito, ¿verdad? Como lo conocemos. Entonces, las funciones del consejo están preestablecidas en el código y son una serie, ¿verdad? Desde la función de la presidencia, el consejo, la vicepresidencia, los regidores, las sindicaturas y los consejos de distrito. Pero el cuerpo colegiado, el consejo municipal, es el que le aprueba los proyectos y los recursos a la alcaldía en términos administrativos para que la alcaldía ejecute los proyectos. Entonces, tiene que haber una comunicación muy estrecha como también, ¿verdad?, entre estos dos organismos, porque el consejo municipal funciona como aquel, pues, el parlamento del control político, ¿verdad?, de las decisiones de revisión y el alcalde es el que ejecuta todo el proceso administrativo, la alcaldía, ¿verdad?, que es no solo el alcalde o la alcaldesa, sino que es un equipo de dos personas, ¿verdad?, la alcaldía y la vicealcaldía, que son los que ejecutan los proyectos. ¿Cómo parte de esto? Bueno, al principio, el primero de mayo, el que es electo el consejo municipal, en semanas posteriores, el alcalde debe presentar el proyecto de trabajo por el cual fue electo por la ciudadanía y el consejo tiene la potestad de priorizarle o avalarle los proyectos a la alcaldía para su ejecución, ¿verdad? Entonces, tiene que estar muy de la mano en esa toma de decisiones, como surge, ¿verdad?, con la presidencia y la asamblea legislativa. Más adelante podemos hablar de cómo se han adaptado esos cuerpos colegiados, porque al igual que en la asamblea legislativa, tienen que reunirse en las sesiones, ¿verdad?, y bueno, con las medidas de distanciamiento físico, por supuesto que eso se ha visto afectado. Pero, enfocándonos en este momento en el tema de la ejecución, que es una potestad de la alcaldía, ¿qué acciones ha visto Isaura en la región Huétaro Norte que han implementado las municipalidades? No solo en el tema de lo que ya ha mencionado usted, de cómo se han adaptado esos cuerpos colegiados, sino que, al igual que en la asamblea legislativa, tienen que reunirse en otra realidad, en otros cantores del país, que los municipios se han tenido, digamos, una acción interesante, enfocándonos en este momento en el tema del territorio y de articulación. Algunos ejemplos concretos que se nos puede mencionar ahora y ahora, en la región Huétaro Norte, que han implementado las municipalidades. Puede ser muchos, ¿verdad?, No solo en el tema de lo que ya mencionaba usted, de cómo se han adaptado los cuerpos colegiados, sino que, al igual que en la asamblea legislativa, tienen que reunirse en otra realidad, en otros cantores del país, en los municipios, se han tenido, digamos, una acción interesante, enfocándonos en cómo manejar el tema del territorio y de articulación. Algunos ejemplos concretos que ya no se van a decir. Muchos municipios, por ejemplo, en la región, tienen sus acueductos municipales. Entonces, mantener el servicio de agua potable, es fundamental para acatar las normas y mantener las estadísticas que hasta ahorita vamos en buen rumbo y ojalá que sigamos haciendo caso, ¿verdad?, valga el paréntesis, para mantenernos en, ojalá, a la baja de los casos. Pero el tema del agua, ¿verdad?, el agua potable, el tema de la recolección de residuos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si las municipalidades hubiesen detenido todos los servicios? Este, hubiésemos tenido que atender posiblemente otras circunstancias, ¿verdad?, a raíz de la no recolección, ¿verdad? Eso es importante. Pero, digamos, en tema de la emergencia, a través de la Comisión Local de Emergencias, hemos visto, bueno, promociones en sus páginas de Facebook, ¿verdad?, manteniendo informada la comunidad con todas las medidas. Los comités locales de emergencia están activados todos los días. Tenemos experiencias, ¿verdad?, desde las sedes nuestras, que las compañeras en las regiones pertenecen a los comités locales de emergencia y están sesionando diariamente, ¿verdad? Esto es importante. La toma de decisión articulada, interinstitucional, tomando registro de los casos para atención de las diferentes campañas que ha emitido el gobierno central en la atención de las familias más vulneradas, ¿verdad?, que han sido más afectadas por el tema de la pandemia. Estrategias en articulación con asadas para establecer lavatorios, ¿verdad?, improvisados o móviles en ciertos puntos estratégicos para mantener las líneas de sanidad, ¿verdad?, que esto es importante, el lavado de manos constante. Esto ha sido una de las estrategias que he visto, muy importante. Ahorita, con las nuevas medidas que ha establecido el Ministerio de Salud, vemos que el gobierno local también ha ido acompañando con, aparte de informar, acompañar, ¿verdad?, en estas estrategias, de irnos ya adaptando a una nueva realidad, ¿verdad? Yo creo que, y yo sé que usted me apoya, que el tema de hablar de la nueva normalidad, por lo menos para mí, no es un tema que sea agradable, ¿verdad? La normalidad no es que vamos a una nueva normalidad, es una nueva realidad al Ministerio, y las municipalidades vienen acompañando en este sentido, ¿verdad?, tomas de decisiones en la parte normativa, pero también estrategias como informar a la comunidad de que los espacios se van a ir abriendo paulatinamente. Digamos, en Opala, que ya están informando, por ejemplo, a la ciudadanía la apertura de las bibliotecas, los servicios de laboratorio de acceso a internet, ¿verdad?, que esto ha sido fundamental, en acoplarnos a esta nueva realidad. También la atención psicoemocional, en algunas municipalidades, por ejemplo, la de San Carlos, que tiene una dirección de desarrollo social, que ha venido dando soporte a una crisis paralela, ¿verdad?, también. Muchos de las escuelas que nos dejan acceso a internet, porque es un paro fundamental, ha sido las penas emocionales, las familias de las personas, y las municipalidades tienen por protestado, tienen por protestar la apertura de espacios de atención, que han venido dando soporte a una crisis paralela, que se han estado activando, en los casos, por el condenamiento, por la limitaización social, que nos ha disparado las otras crisis, pero la violencia, y las de pánico, tienen por protestar, han aumentado muchísimo, Bueno, ahí conviene también analizar qué tantas, todas las municipalidades, qué porcentaje de las municipalidades del país tienen esas subicinas sociales y la capacidad para atender este tipo de necesidades. Creo Isadora que se ha hecho un resumen bastante bueno de lo que hacen las del papel de las municipalidades. Bueno, ahí conviene también analizar que quizá la gente le otorgue el 100% de la atención a las municipalidades del país pero vemos que la articulación es sumamente necesaria y ha sido quizá una de las claves para que este momento de necesidades vaya saliendo fonte y ya con una bastante buena de lo que hacen las o de reapertura en de las ciudades por el gobierno. Bueno, en ese momento también se empieza y quisiera hablar un poquito de dos elementos adicionales. ¿Qué papel cumple en el tema de la articulación es sumamente necesaria y ha sido quizá una de las claves para que este momento que hay cierre o ha habido durante la etapa que no es bastante bueno cierre de espacios de recuperación. Así es, porque también lo has podido ver en la emergencia y por otro lado en el tema de las fuerzas de empleo. ¿Qué papel las municipalidades tienen en el tema de sus cuerpos o en el interno en ese sentido? ¿Verdad? Pensando ya en el paso en esa nueva la ciudad de los espacios de recuperación en la región de que las municipalidades apoyen y usan procesos y por otro lado en el tema de los empleos y las posibilidades tienen que en el tema de sus cuerpos o el ministerio son una necesaria en ese sentido. Pensando ya en el paso en esa nueva la ciudad de los en la ciudad de los espacios Bajo las medidas del ministerio, ¿verdad? Que la municipalidad ha emprendido con el cierre, ¿verdad? Para que las poblaciones, pues, no utilicemos los espacios y vayamos a incumplir las medidas. Entonces, por supuesto que es un tema importante, ¿verdad? El papel que ha hecho la municipalidad. Y, bueno, mantenerlos, ¿verdad? Porque el hecho de cerrarlos, no solo el tema de que nos prive en este momento necesario la interacción social, sino dar la continuidad del mantenimiento de esos espacios, ¿verdad? Y, bueno, sabemos que vamos a llegar a un momento de reencontrarnos y volver a utilizarlos. Entonces, la atención de ellos. En cuanto al tema de la reactivación económica, José, bueno, aunque vivamos en la región, ¿verdad? Son muchos los matices de los cantones y cada cantón va llevando su propia dinámica, ¿verdad? Podríamos hablar en noticias previas acá, en San Carlos. El señor alcalde dio a conocer una coordinación de diferentes instancias, cuerpo político, administrativo y empresarios, ¿verdad? Están buscando una hoja de ruta de atención. Y también en cantones hacia el territorio norte, norte, pues están haciendo esfuerzos también. La señora alcaldesa de la municipalidad de Upala, en sus primeros días de asumir el puesto, vimos que presentó ante la Comisión Local de Emergencias una ruta de reactivación económica propia a las características del cantón, que eso no lo hable, ¿verdad? Estos pocos días asumía el primero y ya como a siete o ocho días ya tenía, pues, una ruta, bosquejo de ruta, ruta establecida para la atención de la reactivación económica del cantón. Entonces, yo creo y lo veo con buenos ojos, ¿verdad? Todas estas iniciativas. Adicional, todos los otros proyectos que los municipios están dando continuidad, ¿verdad? El tema de la infraestructura aquí, ¿verdad? El tema de los caminos se ha mantenido. Eso puede ser muy importante o es muy importante porque si vamos a hablar de una reactivación económica, tendríamos que tener también mejores accesos, ¿verdad? Entonces, la continuidad de los procesos, de la construcción de caminos es fundamental también, ¿verdad? Entonces, hemos visto cosas en ese sentido, ¿verdad? Que se continúan los procesos y mucha articulación. También el gobierno local está mucho a la espera de la decisión de la ruta del gobierno central, ¿verdad? Porque mucho de esto dependemos de ellos, ¿verdad? El gobierno local está más en nuestra zona, que un alto porcentaje tiene que ver con el tema de turismo, cómo va a ser el volver a reactivar los servicios y eso, pues, obviamente que está en toma de decisión del gobierno central. Pero sí existe. Te puedo contar que la municipalidad de los chiles tiene una oficina de enlace con una bolsa de empleo, ¿verdad? Sin embargo, en este momento posiblemente está viéndose afectada, ¿verdad? Porque el tema de los servicios o de los cuentos de empleo que brinda el Cantón de los Chiles tiene que ver con el tema turismo, por una parte, y el tema agrícola, ¿verdad? Y que eso también tiene que replantear a los gobiernos, a los gobiernos locales, a apoyar a la agricultora, ¿verdad? Y a nuevas iniciativas para poder generar mayores empleos. De verdad que veo bastante positivo, Isabra, cuando usted menciona que hay liderazgos nuevos en los cantones y que además vienen con proactividad. No esperan lo que las determinaciones que vengan del gobierno central, sino más bien llevan ideas y hasta cierta forma hacen presión, ¿verdad? Para generar esos enlaces que son muy necesarios en nuestra democracia, ¿verdad? De hacer ese enlace no solo gobierno central, gobierno municipal, sino también con alianzas público-privadas, que en muchos casos redundan en beneficios para las poblaciones. Pero sobre todo también articulación interinstitucional, que es fundamental. Y hablando de articulación interinstitucional, tal vez, Isaura, nos puedas profundizar un poco en el tema de la Comisión Municipal de Emergencias, ¿verdad? ¿Cómo se constituyen? ¿Trabajan igual en todos los cantones? ¿Operan igual? ¿Siempre es la alcaldía la que está allí? ¿Cuál es la realidad que ha podido usted ver en la región Huétal Norte? Bueno, José, de mi experiencia, también como funcionaria municipal, la Comisión Local de Emergencias es un músculo que siempre, hablando en el plano de articulación interinstitucional, es el que toma mayor fuerza. Posiblemente por su carácter, ¿verdad? Y su objetivo, que es la atención de emergencias y la atención del tiempo, ¿verdad? El tiempo de reacción de convocatoria es sumamente veloz, ¿verdad? Entonces, eso le da una dinámica muy particular. Funcionan, pues, bajo una misma normativa, pero sabemos de que las comisiones o los grupos se conforman de personas y personalidades y los liderarán así, ¿verdad? Las diferentes personas que les van dando un matiz distinto en la ejecución de las acciones. Entonces, son muy similares en la atención porque están atendiendo directrices, ¿verdad? El tema del bono, el bono no, sino la campaña, este... Con vos, podemos. Sí, gracias. Con vos, podemos. Que han sido los que han tenido que liderar, ¿verdad? Desde CEDE Central, con la despacha de la primera dama, que se hace todo el tema de la recolección de recursos para la compra de los bonos, pero al final se le designa a la Comisión Local de Emergencias local, no solo el repartir, sino también el tema de la recolección de los datos y el análisis de los expedientes, que también lo hacen con... Estamos en... Pero ellos son los que hacen la alta labor, ¿verdad? Y aquí nos agregamos todas las instituciones, ¿verdad? Las instituciones. Hemos visto compañeros y compañeras nuestras de la universidad apoyando a la Comisión Local de Emergencias con los vehículos y con el tiempo laboral, repartiendo alimentos a las familias, ¿verdad? Entonces, esas dinámicas van a ser en alguna forma muy similares, pero hay otras acciones, ¿verdad? De atención o de llevar a cabo la recolección de datos o con la atención de familias, que es muy particular. Va a ser muy particular en el cantón, ¿verdad? Y ojalá que todas las instancias de articulación funcionaran como la Comisión Local de Emergencias, ¿verdad? Ojalá que sí, y creo que soy repetitivo y soy cancino con eso. La palabra articulación es clave. Y al menos en la experiencia que hemos conocido del Comité Municipal de Emergencias de San Carlos, esa articulación es sumamente intensa. Vemos vehículos de diversas instituciones en el tema de la entrega de víveres. Pero nos mencionaba una funcionaria de la municipalidad que la coordinación con el rango superior, que sería la Comisión Nacional de Emergencias, es absoluta, acatando las directrices sanitarias, por supuesto. Y también que las compras de los víveres que luego son distribuidos en las familias en vulnerabilidad son adquiridos localmente, lo cual también eso es una, me parece a mí, que es un elemento bastante positivo. Ha sido una decisión política muy importante para reactivar también las dinámicas económicas locales, para que ese supermercado de cierto distrito sea el que le vende al Estado y es pagado con estos fondos directamente de la Comisión de Emergencias. Ojalá que no, esperemos que haya toda la transparencia del caso. Sabemos que los controles son bastante estrictos, pero luego toda la articulación interinstitucional, como usted lo mencionaba, para saber a cuáles familias es que tienen que llegar esos víveres, cuáles son las más necesitadas, y no solo eso, sino también evitar que a la misma familia le lleguen tres diarios, por ejemplo, y a la otra que estaba necesitándolo no le lleguen. Y ahí hemos conocido del cruce de datos, de información entre Lima, CELINDER, etc. Podemos hablar de toda la institucionalidad, lo cual es bastante importante y también, Isaura, bastante positivo el que usted mencione, se mencione en buenos términos en referencia a las comisiones municipales de emergencia. Porque si echamos la mirada para atrás, hace solo cuatro años en la emergencia del huracán Otto, la realidad, y no hace falta mencionar por qué, la realidad era muy distinta, al menos en uno de los cantones, ¿verdad? No todos los cantones lo hicieron mal, hay algunos que lo hicieron bastante bien, pero le lanzo una pregunta rápida en esa línea, Isaura. ¿Usted cree que estas comisiones sí tuvieron un aprendizaje importante a la luz de esa experiencia tan difícil, tan ruda que fue el huracán Otto? Posiblemente sí, yo creo que la capacidad del ser humano de aprender constantemente, ¿verdad? Nos posibilita esto y transformar. Y creo que sí, que nos marca una diferencia, ¿verdad? Y obviamente que posiblemente más en el cantón, más afectado, ¿verdad? La experiencia te marca un rumbo distinto, ¿verdad? Y es hacer las cosas distintas, José. No solo a través, digamos, de la experiencia anterior, sino lo que nos está planteando esta emergencia, ¿verdad? Porque también en tu reflexión, estaba pensando, bueno, la región huerta norte tiene mucha centralidad de las instituciones de su hogar, ¿verdad? Y la pregunta anterior que me hacía, ¿funcionan igual? Tienen que funcionar igual porque está la normativa. ¿Cuáles son esas dinámicas que se dan en los cantones? Vemos que funcionarios que están establecidos en San Carlos tienen que atender UFAL a los chiles o el Aguatuzo. ¿Y cómo lo están haciendo hoy? Bueno, acercándonos a través de la tecnología. Entonces, muchas de las sesiones que están realizando o de la Comisión UFAL de Emergencia han sido atacando las normas. Y acercando las distancias por medio de las plataformas virtuales. Entonces, las experiencias van a ir cambiando, José. En algún momento fueron estas de impacto ambiental, ¿verdad? Que no preveíamos. Y hoy un tema tan sensible que tiene que ver con el tema de pandemia, de propagación de persona a persona, ¿verdad? Y cómo la Comisión, pero el ser humano mismo, nos tenemos que ir adaptando. Tenemos que ir tomando decisiones en el día, ¿verdad? Y utilizando las mejores herramientas. Entonces, sí ha dado un giro importante para bien de las comisiones. Pero, como les repito, a mi parecer, a mi lectura, es una de las instancias con mayor articulación, con mayor movilidad. Posiblemente porque estamos atendiendo particularidades de vulnerabilidad, ¿verdad? De salud, de riesgo, ¿verdad? Entonces, necesitamos, y se necesita con un carácter mayor, pues la toma de decisiones prácticas y prácticas. Y es interesante cuando vos estás a la parte de una autoridad y pasa alguna situación como en nuestra región, ¿verdad? Que en momentos puede llover drásticamente, y te estás a la parte de una autoridad y que lidera estos espacios y se le activa, tienen códigos y tienen números y tienen, ¿cómo se llama? Sistemas de autos y de formación. Y activan el tema de emergencia porque por alguna lluvia, un deslizamiento, lo que fuese, y la autoridad y la mayoría, la mayoría de los cantones asumen las villalcaldías y salen corriendo de la actividad en la que estén. Porque lo primero es atender el tema de la emergencia, el tema de la prevención o la situación de la familia, ¿verdad? Y se deja hacer todo lo que se deja, lo que se está haciendo, y no solo ellas, sino las personas en primera línea que están acuerpando sustancias. Entonces es muy interesante de lo que podríamos aprender, incluso de lo que podríamos aportar también como universidad, no solo en la participación, sino inclusive hasta analizar esas experiencias, ¿verdad?, de las comisiones en estos eventos. Sí, como usted lo mencionaba, a algunas compañeras, dichosamente en la región participan activamente de esas comisiones. Creo que es una buena enseñanza para la UNED, estas experiencias, específicamente los chiles y UPALA, tienen funcionarias representando a la universidad en esas comisiones, son espacios importantes de articulación, y convendría analizar cada una de las dependencias y las sedes a lo largo y ancho del país. Bueno, sabemos que hay otras, por supuesto, que están participando en estos espacios, pero que las que no, podríamos analizar cómo resolver ese tema, ¿verdad?, porque sí consideramos importante el aporte que pueda realizar una institución como la nuestra, como la UNED, en una atención y en un espacio tan relevante como la Comisión de Emergencias, que tiene así de fácil las potestades y el poder o la acción que puede hacer y salvar vidas. Esa es la verdad. Así pasó en el huracán Otto. Isaura, hace algunos años se hizo una reforma en el Código Municipal y esta reforma estaba, digamos, orientada, entre otras cosas, a la posibilidad de que los gobiernos locales crearan la figura de policía municipal. Hemos visto recientemente en algunos municipios ya la contratación o la existencia de estos funcionarios, de estos cuerpos policiales municipales y quería consultarle, de la experiencia y el conocimiento que usted tiene, ¿cuál ha sido el papel de esta policía municipal en la atención para la emergencia? ¿Hay alguna capacidad, alguna posibilidad de relacionar ambos temas, Isaura? Sí, es una posibilidad y una oportunidad también, ¿verdad?, que en esa ampliación la municipalidad pueda contar con este grupo de funcionarios. En el caso de la región, si no me equivoco, solo San Carlos tiene funcionarios en esta línea, la seguridad comunitaria, perdón, seguridad municipal, y el papel que he visto a los compañeros, porque también pongen como apoyo de seguridad vial, entonces han estado dando soporte en la atención de la restricción vehicular, en el tema de los monitoreos en las vías públicas, ¿verdad? Ese es el papel que he visto que han estado realizando, por lo menos acá, en San Carlos. Las otras municipalidades, pues, por un tema presupuestario y de recurso, todavía no ha llegado la posibilidad de que instauren esos departamentos, pero en la templada hay que ser como departamento. Veamos, tal vez, inclusive hasta la necesidad o la posibilidad que hubiese brindado un cuerpo de estos, digamos, en los cantones fronterizos, ¿verdad?, todo el movimiento que ha generado el país en ascensión o contención, ¿verdad?, de nuestros hermanos nicaragüenses, ¿verdad?, que va ante una tensión de cerrar las fronteras, que han tenido que utilizar el apoyo de otras personas, ¿verdad?, de otros departamentos, y la posibilidad es que su misma municipalidad pudiese tener, ¿verdad?, apoyo y soporte para el ordenamiento. Aquí es un tema, pues, complejo, ¿verdad?, puede ser inclusive está muy vulnerable el tema del cierre de las fronteras o la atención de la migración, ¿verdad?, pero, digamos, el tema del soporte municipal en esto, ¿verdad?, cuál sería el apoyo que podrían estar dando, cuál sería también incluso el monitoreo, el conocimiento que podría tener un cuerpo policial o policía municipal propiamente del cantón articulado con la alcaldía, ¿verdad?, para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces me parece que podría ser muy estratégico y a la fecha el soporte que ha podido ver de los compañeros en San Carlos ha sido estratégico, ¿verdad?, tener, pues, mayor capacidad, ¿verdad?, porque lamentablemente necesitamos la represión para poder hacer caso en muchas de las circunstancias y, bueno, se requieren personas como estas, ¿verdad?, y que el gobierno local pueda tener el recurso para tener su policía municipal, me parece que, pues, se hace más efectivo para el apoyo de todos y todas. Cuando usted menciona que solo la Municipalidad de San Carlos tiene ese departamento en los gobiernos locales, en la región, me llama mucho la atención porque anteriormente algunas municipalidades no tenían oficina de catastro o unidad de gestión ambiental y la importancia es que la MUNI esté completa, que tenga todos los departamentos y que estén, digamos, equiparadas unas con otras, que no existan brechas que realmente, ilegalmente y desdichadamente existen, ¿verdad?, que buenas municipalidades tienen ciertos departamentos y otras no los tienen y, por supuesto, su capacidad de acción es limitada y, como usted ya lo indicó, eso depende del presupuesto. Sin duda que es un reto país, ¿verdad?, para que los gobiernos locales puedan equipararse en esa línea y todas tener esas, desarrollar y desempeñar las potestades en función, obviamente, y la proporcionalidad de su geografía, de su territorio y de su población, pero sí sería importante que el país pusiera las barbas en remojo en este tema, ¿verdad?, que tenemos también, no hay solo brechas en temas de desigualdades económicas y demás, o brecha digital, que la estamos sufriendo bastante en términos de la contingencia, sino también unas brechas en los recursos entre instituciones, en este caso, de los gobiernos locales, que debilitan, en cierta forma, la gestión que puedan desempeñar unas respecto a otras. Pasemos a otro tema, Isadora, y es que, bueno, el primero de mayo, tal cual como en la Asamblea Legislativa, se hacía el cambio, ¿verdad?, del directorio legislativo, y vimos que hubo reformas para hacer este proceso de una forma distinta este año, en virtud de las medidas del distanciamiento físico. ¿Qué sucedió también en los gobiernos locales, Isadora, con el tema de los consejos municipales, que ya tomaban posesión los nuevos regidores y los síndicos, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué experiencias hubo en la región? ¿Qué puedes compartirnos al respecto? Sí, fue algo, pues, muy particular, ¿verdad?, el tema de la sesión solemne, para algunos traspasos de poderes, para otras, ¿verdad?, fue muy particular, hubo una reforma de ley para posibilitar, a partir del tema de la pandemia, que las sesiones puedan realizarse de manera virtual, ¿verdad?, esto para el tema de acatar las medidas. Sin embargo, la sesión solemne no se podría realizar de esta forma, porque tiene que ser por obligatoriedad presencial. Nosotros, desde el instituto, realizamos un seminario virtual o un espacio de acompañamiento a las nuevas autoridades para aclarar inquietudes y dudas sobre esto, ¿verdad?, sobre la sesión presencial, porque había muchos temores, ¿verdad? Es un tema, una sesión muy importante, ¿verdad?, es la designación de la presidencia, del consejo, la vicepresidencia, pero también es la juramentación de todas las figuras que componen el consejo municipal. ¿Quiénes son todos? Las regidurías propietarias, las regidurías suplentes, sindicaturas propietarias y suplentes, y los consejos de propietarios y suplentes. Esa es la banderaza inicial de este proceso administrativo por cuatro años y era el momento, ¿verdad?, en que se juramentaban. Entonces, es algo muy importante, muy bonito, pero también el tema de la elección de las presidentes y vicepresidentes, bueno, que van a liderar el rumbo a la toma de decisión de cada cantón acuerpado, ¿verdad?, con el tema administrativo como planteábamos al inicio. ¿Qué pasó? Bueno, hubo, tuvo que haber menor participación, ¿verdad?, acertando medidas, distanciamiento de las personas, se tuvo que trasladar en la mayoría de los casos el espacio, ¿verdad?, ya no en el salón de sesiones, sino se tuvo que utilizar otros espacios más abiertos para poder atender, en la mayoría de los casos, a todos los miembros del consejo municipal. En algunos casos, José Lodos se estableció por normativa interna que la juramentación de los consejos de distritos no se realizara en ese día, sino una sesión posterior. Ya fue organizada, ¿verdad?, paulatinamente para atenderlo, o bien utilizar otros mecanismos, ¿verdad?, pero la sesión se mantuvo. Algo importante, José, creo que en la historia, es el primero de mayo que las municipalidades están haciendo mayorías en la transmisión en vivo en un acto tan importante, ¿verdad?, entonces, la pandemia nos aleja físicamente, ¿verdad?, pero nos acerca mucho el tema de la información y la rendición de cuentas. ¿Cuántas personas posiblemente conocieron por primera vez cómo era un acto de juramentación, para los gobiernos que tenían que salir, entregar la banda, ¿verdad?, del cantón a su nuevo alcalde o alcaldesa, o aquellos que continuaban, ¿verdad?, y que eran reelectos, también escuchar los discursos, ¿verdad?, de esas figuras, tanto la presidencia o la presidencia del consejo como la alcaldía o la, ¿verdad?, de la toma de posesión de este día. Eso es importante. Muchas veces, algunas, escuchamos a los diputados y en sus discursos. Hoy tuvimos, en mayor cantidad, la posibilidad de escuchar a nuestros gobernantes de primera mano, que son los gobiernos local, escuchar cuál es el rumbo, ¿verdad?, cuáles son sus primeras palabras y de cara a una situación tan compleja como ha sido el COVID-19. Entonces, eso también nos acercó. Entonces, marcó una diferencia y ojalá siga marcando en ese sentido, que la ciudadanía nos involucremos más, ¿verdad?, porque vos hablabas antes del recurso, de que ojalá que la municipalidad, todas las municipalidades tuvieran igual de condición, pero eso también pasa por un tema de apropiación de la ciudadanía. ¿Cuánto yo exijo cuentos, pero también soy parte con mis responsabilidades ante mi cantón, ¿verdad? Y eso es una construcción que estamos poco a poco haciendo, ojalá que la UNED podamos seguir contribuyendo en esto, ¿verdad?, de poderle llevar a la gente más información de lo que es el gobierno local para que nosotros podamos ver no solo las sesiones de primero de mayo, sino que todas las municipalidades, las sesiones semanales, ordinarios, extraordinarios, podamos seguirlas, porque ahí se toman las decisiones que nos afectan directamente, ¿verdad?, directamente, no solo si se va a arreglar la calle o no, sino esas estrategias que vos planteabas, ¿cómo va a hacer el gobierno local para reactivar el tema económico en el cantón? Bueno, ahí tenemos que involucrarnos. Muchas municipalidades ya están haciendo sus sesiones en línea, San Carlos de Zona, Tarapiquí, hace ratito también. Esperemos que las demás puedan continuar, ¿verdad?, con esta oportunidad de plataformas que, de que, que garantizan la transparencia, ¿verdad?, y también un gran reto lo que es el aeropuerto, ¿verdad?, que también no lo hemos mencionado y que ha sido muy, muy particular, ¿verdad?, fue la primera experiencia en su toma de posesión, primer alcalde en la historia, primer consejo municipal, y un dato interesante para, para, para el tema de la perspectiva de género, lo lidera mujer, presidente y vicepresidenta, ¿verdad?, acompañado con una, una alcaldía masculina. Entonces, esto marca también, esperemos, si desean de las mejores de las huertes y de las mejores víctimas al cantón de Río Cuarto, ¿verdad?, tienen un reto doble levantar su municipalidad y en una situación de una adversidad, ¿verdad?, que presenta la pandemia. ¿En qué momento le llega a la alcaldía y, bueno, y a todo el cuerpo municipal del nuevo cantón, el cantón número 82 del país, Río Cuarto, que también la experiencia de una, bueno, todo es nuevo, pero también estaba pensando en la Comisión Local de Emergencias, el reto también importante que le plantea, esperemos que los otros, las otras municipalidades y la misma universidad también apoyen bastante para esta, esta municipalidad, y muy bien, Isaura, este tema de la transmisión por internet del primero de mayo en los consejos municipales, ojalá, como dijo usted, que sea una costumbre y no una excepción en virtud de la contingencia. Para ir terminando, Isaura, hay una polémica reciente que tiene que ver con los gobiernos locales y está relacionada con una propuesta de ley, la número 21-9-22, que se llama Proyecto de Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19. ¿Qué información hay hasta ahora sobre esta iniciativa, Isaura, y más o menos qué es lo que la iniciativa está solicitando? Bueno, el proyecto de ley ya pasó al primer debate, ya lo acogió la mayoría de diputaciones, ¿verdad?, para presentar en esa primera discusión. El proyecto de manera general, José, porque a profundidad, sería como todo un programa, en principio lo que busca es ampliar o conceder la moratoria de servicios y patentes, un tema importante. A veces, en el inicio de la pandemia se escuchaba, ¿verdad?, que ojalá que la municipalidad, la general municipalidad, pudiese, pues, darle un tiempo de gracia a los patentados y a la ciudadanía para no pagar sus patentes o servicios. Sin embargo, una situación que tal vez desconocemos es que para limitar o para favorecer en este caso o servicios o patentes, no es una potestad del consejo o del alcance o la alcaldía, sino tiene que ser a través de un proyecto de ley. Es decir, los diputados son los únicos que pueden dar esa potestad de moratoria. Entonces, en principio, el proyecto de ley parte del espíritu, creería yo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Es decir, hay muchos pequeños empresarios, muchas pequeñas empresarias que posiblemente están al 100% afectados, ¿verdad?, con el tema del turismo y cómo mantener sus patentes. Pero el alcalde por sí mismo, como un acto administrativo, no podía detener el pago de la patente o decirle, Isaura, no pague agua, ¿verdad?, porque si no querían una ilegalidad. Entonces, hay muchas cosas que nosotros conocemos como ciudadanía, de que el alcalde es el administrador y el consejo aporta y apoya, no pueden tomar decisiones arbitrales en tema jurídico o legal. Entonces, esa es la parte de la vía que el espíritu proponía. Adicional, de algunas modificaciones al tema de compras y de recursos, ¿verdad?, de mantener o poder aprovechar superávit lo que plantea el proyecto, recursos en atención de la emergencia. Es decir, si yo no estoy utilizando un recurso una partida X que se me posibilita a mí como alcalde y consejo poder utilizarlo para la atención de emergencia. ¿Esto por qué? Porque hay recursos específicos que solo pueden ser utilizados para eso. Pero el plan o el proyecto lo que plantea es que por esta situación coyuntural se puedan utilizar los recursos para este fin. Adicional, también, el tema de la ampliación del porcentaje del gasto operativo que podrías utilizar para los siguientes presupuestos. Esto porque el presupuesto o el ingreso del presupuesto de este año afectará la proyección del siguiente. ¿Y qué significaría eso? Pues un recorte de personal, recorte de servicios, porque la proyección se tiene que hacer a partir de lo recaudado. Y si estamos viendo un tiempo de moratoria o dándole espacio a la gente para que se pueda acomodar en sus finanzas, significa que la municipalidad va a recaudar menos dinero. Y a partir de esa recaudación es que se proyecte. Entonces, hay ahí una situación de que puedan ampliarse a utilizar mayor recurso a lo que le establece la ley desde el 40% solo para gastos administrativos que se pueda utilizar un poco más hasta el 50% para poder no recortar los servicios y el personal que se mantenga brindando ese servicio. Hay que esperar al segundo de base si lo va a aprobar o no, o también si no se manda algún recurso o demás, las otras vías que pueden utilizar algunas personas o algunas diputaciones que no estén a favor, ¿verdad? Ya hay posicionamientos de Hacienda que no están a favor y demás, pero habría que esperar cuál sería el veredicto final. Muy interesante también para salirse de la rueda fiscal tal cual también está en esa línea las cooperativas de electrificación presionando para bueno, en otra línea pero una presión al Congreso para que hagan la modificación de la ley para rebajar o quitar el IVA de la tarifa eléctrica. Bueno, saludar a Juan Diego González, presidente municipal de San Carlos que está viéndonos y así como al resto de personas que han seguido la transmisión, agradecerles mucho y ahora una reflexión de cierre y tal vez hacerle en la línea de retos. ¿Cuáles son los retos municipales frente a esto a lo que falta la contención del COVID y también viendo hacia el futuro la era post-COVID la nueva realidad? Bien, las nuevas autoridades tienen todo un reto ¿verdad? Y todas las personas enfrentarnos a las consecuencias y secuelas que nos está dejando la pandemia pero las autoridades yo diría que el primer reto es la comunicación ¿verdad? Y siempre tal vez puedo sonar como un discurso brillado dejar los colores políticos ¿verdad? Enfocarnos en la ciudadanía pero bueno yo creo que más que nunca tiene que ser esa la línea ¿verdad? Las decisiones que los gobernantes y las gobernantes están y van a realizar tienen que ser en beneficio de su ciudadanía y aquí es ¿cómo se llama? Dejar de lados los intereses sino el interés común ¿verdad? Mucha comunicación entre ellos posiblemente van a tener que tomar decisiones que no les vaya a gustar eso es parte del papel de los gobernantes y las gobernantes ¿verdad? De que las decisiones no siempre son las más bonitas pero el cual sería para mí digamos el mayor reto es la comunicación ¿verdad? La mayor comunicación entre el consejo y los representantes diversos políticos y la comunicación directa con las personas técnicas las funcionarias los funcionarios municipales para la ejecución de las acciones ¿verdad? Y una labor que yo creo que es un reto para la academia José es mayor información a la ciudadanía de lo que significa el gobierno local ¿verdad? ¿cuál es la cantidad de la magnitud que significa tener un gobierno local y la posibilidad también ¿verdad? De elegir nuestro gobernante y también de involucrarnos en nuestro proceso ese tiene que ser un reto primordial no ver las cosas lejanas y no involucrarnos Quizá hemos tenido el pecado Isaura de concentrarnos únicamente cuando se acercan a las elecciones municipales para hacer énfasis en esa línea pero es una buena propuesta de parte suya creo que nosotros como funcionarios de la universidad tenemos la responsabilidad de acercar esa información a la población del público general Isaura muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el mundo que soñamos de verdad que un placer y un honor haber conocido mucho más de la experiencia de los gobiernos locales en este caso la región Huerta Norte de cara a la pandemia No, con mucho gusto no soy experta he ido construyendo y aprendiendo pero siempre ha sido un placer conversar con usted José y que sin duda con Sebastián que no estuvo interactuando pero siempre ha sido muy rico conversar porque es una persona muy inteligente se aprende muchísimo y este espacio la posibilidad que nos da el espacio de poder interactuar y muchísimas gracias Gracias Raura gracias a todos quienes todos y todas quienes estuvieron con nosotros en estos 50 y restos minutos hablando con Isaura González Salas funcionaria de la UNED sobre la gestión municipal frente al COVID-19 Sebastián te doy el pase muchas gracias y muy buenas a todos Muchas gracias José Soro y muchas gracias a Isaura esta ha sido la colaboración desde el CITED allá en la región Huerta Norte y siempre es muy importante ver cómo vislumbran también las regiones estas transformaciones y este nuevo mundo que se nos viene y destacar esa importancia de estar revisando constantemente el quehacer local y visibilizándolo ante la ciudadanía porque en la medida que la gente sepa lo que hacen las instituciones democráticas más fortalecido estará el sistema como un conjunto mañana estaremos haciendo un vínculo con la UNED el proyecto Transmedia Oratina UNED que pues también es otro de los colaboradores en términos de producción con este proyecto del mundo que soñamos estaremos mañana a las 10 y 30 al aire con este espacio para vos que estás en sintonía de ONDA UNED muchísimas gracias y despedimos así este programa de el mundo que soñamos chao en vivo por la red ONDAUNED.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal ONDAUNED.com verdaderamente acortando distancias de la red Gracias por ver el video.